Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 23 de septiembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todos mis amigos, por los que rezan por mí, en especial por ti, y también por todos los que apoyan la parroquia digital, por todos mis bienhechores, que Dios se los pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de la Iglesia Estés. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo, hay un tiempo para nacer y otro para morir, uno para plantar y otro para arrancar lo plantado, hay un tiempo para matar y otro para curar, uno para destruir y otro para edificar, hay un tiempo para llorar y otro para reír, uno para gemir y otro para bailar, hay un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas, uno para abrazarse y otro para separarse, hay un tiempo para ganar y otro para perder, uno para retener y otro para desechar, hay un tiempo para rasgar y otro para coser, uno para callar y otro para hablar, hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él, pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 143 vamos a cantar jubilosos, Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. ¿Todos? Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Señor, ¿qué tiene el hombre para que en él te fíes? ¿Qué hay en él de valor para que así lo estimes? El hombre es como un soplo, sus días son como una sombra que se extingue. ¿Todos? Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, ¿Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, Feligrés Digital. Qué bonito se siente. Estamos terminando una semana. En lo personal, no fue una semana sencilla. Hubo sus dificultades, sus problemas, pero pude sentir cómo el Espíritu Santo nos ayudaba a todos nosotros a seguir adelante y a superar todas esas dificultades. Si tú también sientes que el Espíritu Santo te dio sabiduría durante esta semana que está terminando, por favor regálame la palomita del Espíritu Santo en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En la primera lectura se nos dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para reír y otro para llorar, uno para ser felices y otro para estar tristes, uno para ganar, otro para perder, uno para tener salud y otro para estar enfermo. Querido Feligrés, hoy quiero decirte que la vida se acaba. La vida es muy corta y todo pasa, todo cambia y nada permanece. Hoy quiero invitarte a que aproveches tu vida, por favor, a que no se te vaya la bella oportunidad de abrazar a tus hijos, de disfrutar a tus nietos, de corregir a tus seres queridos y sobre todo que no se te pase la oportunidad de convertirte y de ser una persona diferente, de hacer las cosas como Dios te pide que las hagan. Y es que fíjate qué triste sería que nuestra vida se pasara en puras tristezas o también estando solamente enojados. ¿A poco no conoces a personas que todo el tiempo están enojados, que todo el tiempo están tristes, que todo el tiempo están nerviosos? Incluso llega una fiesta como un cumpleaños o una celebración y ellos siguen enojados, ellos siguen tristes, ellos siguen deprimidos. Hoy quiero invitarte. Aprovecha, por favor, porque la vida se acaba. Aprovecha este instante y no esperes para el día de mañana para que todo sea alegría, felicidad e inmenso gozo. Hoy, querido hermano y hermana, el Señor nos dice, hay un tiempo para todo. Aprovecha la vida, aprovecha a tus hijos. El otro día estaba platicando con un señor ya mayor que me dijo, padre, nunca le di un abrazo a mi esposa durante años y ahora que la he perdido, me siento muy triste porque en verdad la quería y no entiendo por qué nunca me animé a darle un abrazo, a decirle que la quería, a decirle que me ponía contento que estuviera conmigo y ahora que ella ya no está, se arrepiente tanto. Por eso, ojalá y este viernes, este fin de semana que va a comenzar, tú aproveches para hacer todas las cosas que tiene mucho que no haces. Y ojo, que no te dé vergüenza, que no te dé pesar, sino al contrario, que te dé muchísimas ganas en el Espíritu Santo de hacer lo que es correcto y aprovechar la vida, aprovechar este momento que Dios te da. A ver, quiero preguntarte, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aprovechar este fin de semana? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. ¡Claro que sí! En la aclamación antes del Evangelio se nos dice que el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ahora imagínate, si nuestro Señor vino a servir, nosotros debemos de hacer lo mismo, debemos de actuar en consecuencia. ¿Cuántas personas en nuestra casa solamente nos sentamos a que nos sirvan, a que nos den de comer, a que nos atiendan? ¿Cuántos de nosotros somos súper exigentes, pero no somos capaces de servir a los demás? No somos capaces de ayudar a los otros, no somos capaces de consolar. Hoy nuestro Señor te dice, yo he venido a servir y Él quiere que tú también hagas lo mismo. Ojalá y en este día sería maravilloso que tú te atrevas a servir a todas las personas que están cerca de ti. ¡Claro que sí! Y pasando al Santo Evangelio, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas que ha resucitado. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es la Virgen María? ¿Para ti quiénes son los santos? ¿Para ti quién es la Iglesia? Querido hermano y hermana, ojalá y puedas responderme con alegría, con entusiasmo, con muchísimo gozo. Ojalá y en este momento te atrevas a darte cuenta que estando con Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar, que estar a su lado es totalmente increíble. Ánimo hermano y hermana, nuestro Señor quiere cambiar tu vida, pero para eso se necesita que respondas humildemente, tú Señor eres Dios, tú eres mi Padre, tú me amas muchísimo y tú quieres mi conversión. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ojalá y en este día viernes todos tengamos en el corazón bien clarito que nuestro Señor nos llama a servirle, que nuestro Señor nos llama a ser las personas más felices del mundo mundial. Ánimo que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que nuestro Señor sea el consuelo de tu corazón. Ahora sí permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y que vale la pena ser vivida. ¡Jaleluya! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Por favor no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica y si quieres ayudarme, por favor toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico y que Dios te bendizca. ¡Jaleluya! Te mando un gran abrazo y por favor reza tres aves marías por mí.